Diosas del amor La mala hierba, la mala hierba Aborrecida por todo el mundo La mala hierba, la mala hierba Aborrecida por todo el mundo Así mis ojos no quieren verte Por tus mentiras, por tus acciones Así mis labios no te desean Porque tus besos sabían veneno Así mis ojos no quieren verte Por tus mentiras, por tus acciones Así pues busca otro cariño Porque conmigo tú ya perdiste Por mentiroso y traicionero Música La mala hierba, la mala hierba Aborrecida por todo el mundo La mala hierba, la mala hierba Aborrecida por todo el mundo Así mis ojos no quieren verte Por tus mentiras, por tus acciones Así mis labios no te desean Porque en tus besos sabían veneno Así mis ojos no quieren verte Por tus mentiras, por tus acciones Así pues busca otro cariño Porque conmigo tú ya perdiste Por mentiroso y traicionero Tú que pensabas, tú que creías Que toda la vida te iba a rogar Las apariencias siempre engañan Ya no te quiero, no te amo más Tú que pensabas, tú que creías Que toda la vida te iba a rogar Las apariencias siempre engañan Ya no te quiero, no te amo más Tú que pensabas, tú que creías Que toda la vida te iba a rogar Las apariencias siempre engañan Ya no te quiero, no te amo más Tú que pensabas, tú que creías Que toda la vida te iba a rogar Las apariencias siempre engañan Ya no te quiero, no te amo más Y cómo lo gozas Yolita Bustamante Por papá marca Yolita Bustamante ¡Gracias!